hola hola vamos a comenzar con este vídeo vamos a estar probando productos nuevos primeras impresiones chicas estoy poniendo una orden en huda beauty tengo algunos productos de milán que estuve comprando y bueno pues vamos a utilizar solamente los productos nuevos lo que no sea nuevo nos vamos a saltar esa parte ok así que bueno discúlpenme esta cara por el momento me voy a recoger el pelo cuéntenme chicas en los comentarios como han dado yo he estado bastante ocupada por el momento acabo de terminar la decoración del cuarto de la niña espero que ese vídeo ya lo hayan visto ando preocupada con lo de las pestañas gracias a dios chicas ya todo lo de las pestañas está casi terminado estamos a unos días de que se termine la venta de las pestañas pero bueno eso yo se los tengo que agradecer muchísimo porque pues muchos de ustedes estuvieron comprando mis pestañas y me apoyaron si a alguien le interesa alguna pestaña y ya no está el website activo me pueden mandar un mensaje por instagram que siempre va a aparecer por aquí en la campanita en la campanita aquí en el vídeo y siempre se los dejo en la cajita de descripción así que si alguien le interesan las pestañas y por el momento ya no están en el website disponibles podemos arreglar algo por instagram podemos ver qué onda y bueno tal vez se las mande podemos ser pagos por paypal etcétera etcétera pero sí muchísimas gracias a todas ustedes que pues me hicieron el favor de estar comprando las pestañas yo se los agradezco mil 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 chicas las cosas que estuve comprando de jura que compré esta máscara o no sé máscara mascarilla aquí dicen más que entonces vamos a llamarle mascarilla esta es la chile de la de la línea de cuidado de la piel de jura beauty esta mascarilla dice que es para la papada y ustedes pueden darse cuenta chicas ya ven es la edad es la edad ya no estamos jóvenes pues si el pesito también no soy la más y saben también qué es lo que causa mucho esta papada el estar todo el día así con el teléfono o en la computadora entonces estuve comprando esta junto con la mascarilla de joe glow esta que es como algo que te quita las células muertas de la piel así que vamos a comenzar con esta yo tengo la cara limpia pero bueno vamos a estarla utilizando yo no la he probado probé hace un tiempo un producto muy similar de la marca bosha y me encanta me encanta porque puedes ver todo lo que en verdad te quita este lado mascarilla así que vamos a estar haciendo esto y vamos a ver y pueden ver ahí cómo empieza luego luego a salir oh wow esto es increíble chicas oh my goodness todas las células muertas se te caen estoy grabando con el celular el día de hoy no sé por qué mi cámara ya no quiere funcionar muy bien ok yo sé que a lo mejor esto no le va a parecer a muchas pero tengo que mostrarles ahí pueden ver las células muertas chicas ok me voy a retirar esto ok ya me la retiré y bueno casi casi toda creo que ya no me queda nada la verdad es que igual no sé ustedes díganme cómo lo ven en la cama yo aquí en el espejo puedo decirles que si veo la cara un poco más brillosita o sea como que más blanquita y se siente bien se siente suavecita no la sé que solamente traigo lo que es de la toallita y bueno con eso no voy a quedar voy a esperar a que solita la la piel se seque estuve comprando una de estas sombras que me muero por tratar no las he probado pero bueno vamos a tratar esta cosa que supuestamente dice que te reduce la la papada entonces la barbilla esto es lo que me tiene más emocionada porque si algo que me desgusta muchísimo de mí es esto no saben lo odio yo quisiera poder tener miles de dólares para poderme hacer ese tratamiento que te inyectan la papilla y bueno esto obviamente dice que es totalmente natural los ingredientes principales son peppermint 19 dominion que no sé cómo se dice peptides y todo eso entonces es suave simple y efectiva dice te da un efecto de levantamiento de la papada te esculpe la línea de la quijada de la hidratación empiezo con una cara limpia remueve todo el plástico etcétera etcétera así que vamos a tratarla no quiero que se me haga el vídeo muy largo pero bueno vamos a ver aquí está y bueno esto es entonces voy a leer rápidamente las instrucciones ok eso le tenemos que quitar el plástico que viene aquí dice que esta la tienes que estirar lo más que se pueda antes de aplicarla porque si no bueno pues te va a quedar muy 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 apretada dice ya que la estiraste dice que empieces a asegurarla de la barbilla de la barbilla hacia arriba esto está extraño chicas tiene como una consistencia de silicón que se pega y ahora entiendo por qué dice que la tienes que estirar antes porque si no esta es la parte difícil para tomar la detrás de tus orejas y si no la estiran bien miren o sea mi orejita se está doblando pero bueno y bueno la tienes que ajustar se siente bastante fresca y o sea vamos a ver si de verdad esto funciona entonces en lo que estamos con esto porque se tiene que dejar de 20 a 30 minutos vamos a hacer el maquillaje voy a empezar por mis cejas chicas ya me han oído hablar muchísimo de mi lápiz para las cejas de wet and wild y lo más seguro es que este vídeo sea bastante raro por cómo tengo que estar hablando con esta cosa entonces las partes que no sean necesarias hablar no las voy a hablar y ok vamos a ver qué pasa con esto voy a hacer mis cejas rápidamente y bueno pues este proceso lo vamos a ver bastante rápido porque ya lo hemos visto muchas veces ok no les voy a negar esta parte de aquí si me duele como corrector voy a estar utilizando este de la marca de color pop que ya también les había mostrado anteriormente que lo había comprado pero no lo había utilizado todavía así que vamos a ver este es de la línea de color fresh no pretty fresh perdón entonces esto lo voy a utilizar como prebase y pues para estar limpiando mis cejas este corrector está muy muy ligerito chicas tiene buena cobertura lo suficiente lo que a mí me gusta lo que me gusta de este es que tiene ácido y alurónico lo cual supuestamente te ayuda a hidratar y si lo siento bastante bastante fresco en los ojos entonces por el momento me está gustando no se me ha cuarteado aún no lo he sellado pero como les digo no puedo más bien como les digo no tiene mucha cobertura así extrema pero no es algo que me desagrade entonces vamos a utilizar esta paleta de la marca de milán es nueva para mi colección yo no la había comprado y voy a utilizarla para estar sellando lo que es el corrector porque después quiero tratar esta otra entonces solamente vamos a complementar la con algunos colores de aquí entonces vamos a ver esta paleta me costó creo que 14 dólares al menos a mí no sé si ustedes ya la han probado cuánto es que en realidad cueste en milán pero aquí de este lado del charco está un poquito caro voy a estar sellando con el color color más clarito que hay que es people watching a ver qué tal nunca había probado sombras de milán y chicas esta es la primera vez así que vamos a ver qué impresión nos da obvio como les digo este es un vídeo de primeras impresiones a ver qué onda con estos productos voy a ir con este otro tono que dice offline es un poquito más rosadito y es como mate en realidad estoy teniendo un poco de dificultad en ver qué colores son o sea si son más mate o satinados pero creo que es como este es mate como les digo a lo mejor va a ser un poco difícil estoy grabando con el celular lo cual no es la idea pero mi cámara no quiere funcionar es un rosita muy muy bajito así que nos vamos a ir con un un look bastante suave y romántico ahora con la estrella de este programa estas sombras me muero me muero por tratarlas y bueno tiene dos colores yo estuve tomando en el color por slow jams déjenles hago un swatch rápidamente para que ustedes la vean por aquí este es el color mate estas sombras es la primera vez que las voy a tratar pero se ven bastante bonitas chicas a mí me gustaron mucho si me funcionan tal vez utilice otra más otro paso más bien si me funcionan tal vez compre unas más pero bueno voy a estarla tomando de aquí mismo el swatch con la brocha chicas y lo voy a estar llevando a lo que es la cuenca porque dicen que se secan bastante rápido entonces color muy bonito déjenme decirles intentar difuminarlas lo más rápido que se pueda qué bonito color qué bonito color ok la voy a dejar hasta ahí y ahora es un poco difícil con esto se me despega de aquí cuando estoy hablando ok ahora nos vamos con este colorcito que es como más brillosito este es el que me llamó muchísimo la atención esto lo voy a estar colocando en el párpado móvil y lo voy a difuminar igual con la brocha lana rápidamente si la difuminas se ve como si fuera el glitter si la dejas aplicada tal cual con la brocha que viene y sin difuminar si la difuminas se ve como si fuera glitter si la dejas aplicada tal cual con la brocha que viene y sin difuminar totalmente metálicas super metálico entonces te puede dar dos efectos es definitivamente diferente que las sombras de estila porque las sombras de estila las liquid shadows también son totalmente glitter pero vean esto es lo que me refiero esta es la aplicación solo con la brocha así sin difuminar y bueno pues aquí en los ojos ya está difuminada y se ve muy bonita así como que como glitter como si te hubieras aplicado glitter voy a regresar con esta paleta de milán chicas y me voy a estar colocando un color un poquito más oscuro en lo que es la parte de afuera vamos a ir con este que es como más móvil solamente para darle un poco de dimensión a esto regrese a difuminar con la primer sombra que aplique solamente para que todo se vea más uniforme y bueno se ve muy bonito vamos a aplicar una sombra para iluminar lo que es el lagrimal y el arco de la seca voy con esto que es bastante clarita no sé creo que parece ser satinada o mate ok ahora voy a estar enchilando mis pestañas y aplicar pestañas postizas y ahorita regreso con ustedes yo aplique pestañas postizas y todo este asunto y bueno pues creo que ya llevamos casi 25 minutos con esta cosa entonces la verdad es que ya me estoy doliendo mi orejita vamos a quitarla porque ya no voy a tener que aplicar la base de maquillaje y todo eso pero ahora sí esto será el momento de la verdad y de verdad que se siente tan fresco pero si duele me dolió mi orejita qué opinan chicos no sé a ustedes díganme que de no obvio que no va a ser milagros esto verdad pero si puedo darme cuenta de aquí que se ve un poco más estilizada esta área estoy acá pues no tanto lo ideal sería estar así verdad pero no no estoy así siento bien fresco esto de aquí si veo un poquito de esto más estilizado vamos a aplicar la base de maquillaje corrector y regreso con ustedes porque tengo que probar una nueva paleta que también he conseguido de milani y bueno algún labial y eso y recapitulamos acerca de estos productos aunque estuve aplicando esta base de wet and wild solamente una capa no aplique muchísimo y como primer también estuve utilizando este que también es de la marca de wet and wild me gusta mucho cómo se ve la base de verdad que es una base muy muy bonita ok ahora si nos vamos a ir con lo que les comenté estoy comprando esta otra paleta de rubores son los rubores clásicos me imagino que ya tiene milani pero esta es en flowers of love es un trío de rubores está muy bonita veanos ahí se ve los colores son preciosos chicas preciosos pero antes que eso voy a estar aplicando mi bronceador bronceador voy a estar utilizando este de marc jacobs ya tiene rato que lo tengo chicas y no lo he utilizado así que le vamos a estar dando uso a este este es el tono omega bronce o no así se llama no el omega bronce y este es en el tono tan tan tric yo no sé por qué no había utilizado este bronceador eh apenas limpí mi colección de maquillaje y arreglé aquí que por cierto y próximamente van a estar teniendo este video de lo que es mi pequeña colección de maquillaje y bueno cómo está acomodada ya saqué muchas cosas y encontré este este y nunca lo había utilizado es un poquito naranja para mi gusto pero no me desagrada y bueno ahora sí vamos con esta paleta que se ve preciosa espero que tenga buena pigmentación porque de verdad que sí me gustó muchísimo el empaque o sea los colores todo 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 me gustó voy a utilizar una pochita como esta y voy a estar utilizando este tono que es el más oscurito no dice el nombre pero si está pigmentadillo uy qué bonito es un color muy bonito chicas vamos a poner un poquito del otro rosadito como iluminador chicas tengo esta paletita que encontré que también ya tiene mucho tiempo si no mal recuerdo alguien me la regaló pero no recuerda quién este entonces no la he utilizado así que vamos a estarla utilizando a ver qué tal también es de wet and wild no sé por qué no la había utilizado como les digo limpie mi colección de maquillaje chicas y tenía muchas cosas que ya no utilizaba que ya se habían expirado y tenía otras que ni siquiera me acordaba que tenía como el bronceador de marc jacobs esta otra de aquí entonces vamos a intentar darle uso a ese maquillaje que ya tenemos y ya no comprar más ya no comprar más si acabo de comprar más literal ok esta esta bonita también es de las de la colección de si no mal recuerdo de los horóscopos entonces vamos a ver qué tal debo confesarles que estoy un poco nerviosa porque se ve bastante con bastante glitter pero veamos wow creo que se ve muy muy bonito sutil como me gusta nada escandalosa está muy bonita esta es en el tono no dice ver iluminatrix algo así no estoy segura pero es esta yo es la primera vez que la trato y creo que se ve bastante bastante bonita como serie spray chicas tengo este que es de la marca del color pop y este también es súper hidratante no sé que también me voy a ir ya con la base hidratante y todo lo que tengo hidratante en la cara pero bueno huele delicioso huele a coco huele a playa huele riquísimo 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 para los labios voy a estar utilizando este lip gloss que es de la marca de illy girl y supuestamente es un thumping lip gloss seguirme a acomodar todo este asunto y ahorita regreso para estar hablando de lo que en realidad son mis primeras impresiones de estos productos y bueno mis hermosas así quedó nuestro maquillaje con estos productos nuevos vamos a estar hablando de este maquillaje de milani la verdad es que estas dos paletas me gustaron siento que necesito tratarlas más la de rubores les puedo decir que el rubor es hermoso el rubor es hermoso los rubores de milani en sí son buenos esta paleta yo no lo había tratado como les digo es la primera vez que la estoy utilizando los colores son bastante bonitos me gustan mucho estos colores rosados son de mis favoritos de los que más estoy utilizando últimamente quiero darle otra oportunidad yo pienso que pues va a valer la pena pero ahora sí vamos a hablarnos de los productos estrellas que son de los de juda beauty estas sombras líquidas chicas o sea vean los swatches son impresionantes hablan por sí solos aquí están ya en el maquillaje siento que son muy muy fáciles de utilizar para un look súper rápido el de una sombra mate una sombra brillosa te van a funcionar bastante bastante bien son caras sí pero siento que también te van a durar mucho tiempo entonces dice aquí que tienen un tiempo de vida de seis meses después de que las abres yo pienso que te pueden durar hasta más por el producto que es secan muy rápido y se ve que son bastante bastante durables vean o sea yo les estoy callando y casi no sale producto muy muy poquito entonces te van a durar bastante lo que es tu cara en tus ojos muy bonitas la verdad que si me gustaron creo que voy a tener que invertir en alguna otra súper recomendables tal vez para ir como de viaje y algo rápido entonces tal vez si te quieres meter al agua y quieres traer tus ojos bonitos puede que funcionen sería algo que pudiéramos poner a prueba tal vez que más el corrector chicas este corrector de verdad que lo estoy amando no se me marcan las líneas de expresión y si que tengo o sea todas tenemos obvio pero no se me pronuncian más todavía lo siento muy fresco muy hidratante en la cara que más probamos nuevo el bronceador está bonito un poco naranja pero necesito trabajar un poquito más necesito eh sí trabajarlo más más que nada y ahora sí vámonos con el asunto este de la dichosa mascarilla no sé ustedes chicas como vean ya ha pasado que unos cinco diez minutos tal vez de que la retiré si puedo notar en esta área de aquí un poquito más pronunciada y si ustedes me ven así como lo estoy haciendo ahorita si se ve un poco más pronunciada y si se ve que me retiro esta parte de aquí y en realidad ni me puse bronceador cuando me voy del lado bueno pues obvio todavía tenemos aquí bastante papada pero si la siento más firme chicas o sea no es que me haya hecho un milagro pero si te da un poquito más de contorno en la barbilla lo cual para seis dólares que cuesta la la mascarilla no está mal pudiera utilizarse para una ocasión especial en la que no sé si tienes algún evento de fotografías no sé un photoshoot o algo así en lo que de verdad quieras ver tu barbilla más más esculpida y tratada te la recomiendo no es cara seis dólares no es cara entonces no es un producto milagroso tal vez utilizándolo con mucho mucha regularidad pudieras notar una diferencia pero para ver si no la primera vez no me desagradó pero tampoco así que dijéramos guau me impactó hizo un súper milagro pero si noté un poquito la diferencia poquito ok mis hermosas estos fueron los productos que más estuve probando lo que sí quiero recomendarles a o sea definitivamente si algo de esto tienen que comprar es esta esta mascarilla esta scrub no sé exfoliante más bien la verdad es que es buenísima a mí me encantó como me dejó la piel la textura pues no es tanta y yo tengo mucha textura por eso quise grabarles este vídeo también con el teléfono una porque la cámara no funcionaba muy bien y dos porque mi cámara tiene un efecto de soft skin que no se le puede quitar entonces quería que vieran la realidad y miren mi piel como se ve o sea esta es mi piel no filtro no nada se ve bastante bonita con una sola capa de la base de maquillaje entonces esto me encanta y definitivamente voy a tener que comprar el que es más grande porque yo compré el medianito entonces súper recomendado chicas estos fueron todos los productos que estuvimos tratando el día de hoy mis primeras impresiones y espero que les guste este vídeo déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes qué fue lo que más les gustó qué opinan de esta cosa de la barba es lo que más me interesa quiero leerlas en los comentarios así que por favor vayan a la sección de comentarios y cuéntenmelo todo ok mis hermosas me despido síganme en mis redes sociales síganme en instagram siempre estoy activa por allá y espero que si ven este vídeo se hayan pasado un feliz día de las madres no sé si va a estar antes del día de las madres o después del día de las madres pero quiero mandarles muchos abrazos besos y bendiciones a todas mis mamacitas a mi mami te quiero mucho si me estás viendo hermosa te amo y te extraño a mí así que cuídense las quiero mucho nos vemos en tu próximo vídeo a mi mami te quiero mucho